Por qué insistir los que vieron por televisión, dijo, ¿Puedo escribir para mi profesor? Hizo un comentario breve, pero es un comentario sobre el ámbar, los que él hace y nos envía mensajes. Antes de comenzar, la hominía, ¿Puedo escribir para mi profesor? 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 Si estuvieron atentos, dijo una palabra pequeñita. Mi hominía va a ser breve como tienen que ser las hominías. Y con eso dijo todo. Dijo, mi hominía va a ser breve como tienen que ser las hominías. Tres puntitos. Y empezó la hominía, siete minutos.